Hablen pues Yo he saludo a los norteños Saludos a los vistas Saludos a los compañeros norteños Ahí está, uno Uno vista Manda saludos Manda saludos Dale a tus cuates Dale pues Aquí les vamos a dar saludos Desde Buenavista Para los que nos están viendo Les va un saludo especial Manda el saludo pues No sé Ahí les va un saludo especial Saludos a mi tío Frank Oye saludo a su tío Frank Dice no sé quién es su tío Frank Aquí está, mira Saludos a Marichay Saludos al Gallo VX Saludos a Cotto Ramírez ¿Quién más se está viendo? ¿A quién le quieres mandar saludo? Acá No les voy a poner la cámara No sean así Saludos a todos los de varillenses Dice que saludos a todos los varillenses A los que no varillenses ¿No? Bueno Aquí tenemos café Eba puedes ir a robar ese Esa palma Esa ¿Cómo se llama? Este Hola chico Dieguis Saludos Acá estamos en Buenavista Para llevarles alguna imagen De nuestro bello pueblo Aquí hay sal Árbol de sal Árbol de sal Árbol de sal ¿Qué más podemos ver por acá? Si me caigo Los demando Aquí invadiendo una casa Que no sé de quién es Si miran al fondo Hay durazno La calle La calle Vamos a robar La calle Están malos No hay sal ¿Qué más saludos? ¿Algún saludo en especial? Ay un chuchito Me encontramos un chuchito Pero ahorita les voy a mandar saludos Tráete al chuchito Tráete al chuchito Tráete al chuchito Andá ven Andá ven Ahora ahí está alguien No, no Tráete al chuchito Abrázalo Abrázalo Te voy a abrazar Nuestro bote de basura Mis acompañantes Salieron Quiero sacar mis acompañantes Si no quieren Ni modo Lo siento Nos encontramos a un chuchito Ahí va el chuchito Ay, todo lindo Saludos de parte del chuchito Sí, Dios Feliz de la vida Con el chuchito También por acá Se encuentran chuchitos Qué lugar tan hermoso Quiere un san Dice No hubo tres san Ahorita no hay Ahora a ver Mira, para hacer tamalitos Mochón se llama Mochón se llama Mochón o mochón Mochón Ay, a ver pues Yo sé más que ustedes Mira, se ve como sabe rico ¿Qué es eso? Es chiquito Es menta Menta ¿Saben qué? Lo siento mucho Voy a robar un café Si alguien es dueño Si alguien es dueño De este café Que me demande Está bien dulce ¿Ya estoy comiendo café? Estos árboles de pacaya Y tiene pacaya El estadio Están jugando Están jugando Allá abajo está el cochinito Dice Bueno, gracias a los que vieron nuestro video Creo que ya vamos a cortar Porque ¿Por qué qué? Porque ya me cansé Qué lindo lugar, amiga Vamos a traer tu granito ahí ¿Entendí? Te voy a decir tu nombre Para que sepa Quién está hablando Dale pues, dale Uno, dos, tres Están molestando No basta No, anda, déjala allá Anda, déjala ahí En la calle Está en la calle ¡Uy! Un caballo Ahí está Ahí está Oh, ahí está el caballo Vamos a ir Y bajamos No, porque nos van a correr A ir a una casa Nos van a sacar los perros ¿Hay perros? Tal vez no hay perros Pero creo que voy a ir a robar durazo Oh, my God Sammy, suelta ese perrito ¿Te vas a llevar el chuchito a tu casa? Sí, ya va No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no ¿Te va a picar el chucho? ¿Te va a picar el chucho? Aquí hay un nido de hermilla Oh, no Cuidado Ya, voy a cortar ¿Te pasan ustedes? De veras Yo ya estoy comiendo café Mira Se come Lo de adentro Ya este no Porque este está como amargo ¿Qué estás haciendo? Está rindiendo en vivo Está rindiendo en vivo Está bien copión Ok Voy a cortar el mío Para que sigas con el tuyo Siguen a ¿Qué? A Ticho Bata Que va a transmitir en vivo Dice Miedoso Bueno, ya me voy Es tan rico Adiós Chau, chau Chau, chau Adiós Adiós Cortes Chau Chau